El 9 de junio celebramos el Día Internacional de los Archivos y este año el lema es Somos Archivo, un lema que trata de resaltar la importancia de la participación de la sociedad civil en la preservación y el estudio y el uso de las colecciones documentales. Por este motivo, desde el Archivo Histórico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, es para mí un honor presentarles a Pedro Arzoa, nuestro voluntario. Pedro es catedrático de instituto, jubilado y es además un gran conocedor de las técnicas de escampación. En este año y medio que lleva con nosotros, su labor principal es la clasificación taxonómica de las especies que aparecen representadas en la Ilustración Científica, una colección bellísima, de gran valor científico para la investigación, como estos ejemplos que les estamos mostrando. Pero en esta colección, de vez en cuando, aparecen piezas cuyo contenido nada tiene que ver con la biología o la geología. El caso que Pedro les va a presentar es uno de estos. Y sin más preámbulos, les deseamos un día muy feliz de los archivos y les dejo con Pedro Arzoa. Buenos días. Este magnífico grabado es una calcografía aburil de 1769. Es decir, es más o menos de la época fundacional de este museo. Y nos remite a esa época en que la aristocracia y la realeza tratan de imitar lo que ellos creen que es la vida bucólica y la vida de los pastores. Recordemos el Le Petit Trianon en Versalles o Nuestra Alameda de Osuna en Madrid. El grabador es el mejor grabador italiano del siglo XVIII. Es Giovanni Volpato. Giovanni Volpato había nacido en Bassano, una localidad perteneciente entonces a la República de Venecia. Debió recibir la primera formación de su madre, que era bordadora. Después estudió en los ambientes artísticos venecianos. En 1769 se encontraba en Parma. Su estancia en Parma fue breve. En 1769 pronto se marchó a Roma, donde se hizo muy famoso, reproduciendo las pinturas murales del Vaticano y otros palacios y creando una nutrida escuela. En aquel año de 1769, en Parma, se casaron los duques. Con ese motivo, el arquitecto de los duques, el arquitecto oficial de Parma, que lo era un francés llamado Petitot, había construido en los jardines ducales este bosqueto de la Arcadia, que es donde tiene lugar la fiesta de celebración de las bodas. Ya hemos dicho que los participantes tratan de imitar a los pastores y van vestidos como tales, y los instrumentos de música también quieren ser instrumentos pastoriles. El dibujante es el propio arquitecto que había construido el jardín, que todavía puede visitarse hoy. Una de las satisfacciones que da a trabajar en el archivo es que, además de las cosas que se pueden encontrar en un museo de ciencias naturales, pueden aparecer de vez en cuando cosas inesperadas y que, a primera vista, no tienen gran cosa que ver con el museo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.